Prueba de fuego del Bicentenario. Vuelve el boxeo profesional a León, Guanajuato. Omar Chávez contra Rodrigo Juárez. Sábado 29 de mayo. Centro de Espectáculos de la Feria. 18.30 horas. Boletos en el sistema e-ticket. Hoteles México Plaza y taquillas de la Feria. Gobierno del Estado de Guanajuato y Comisión Estatal del Deporte invitan. Boletos desde 50 pesos.